¿Qué es el Congreso del Estado? Bueno, miren... ¿Las de ellas de usted? Son varias. La realidad es que el Congreso del Estado tuvo una jornada muy importante, amplia, producto del trabajo de las últimas semanas o de los últimos meses. Especialmente el tema de la amapola, yo creo que no fue de un mes, fue de un tiempo muy importante que transcurrió desde que fue presentada la iniciativa por parte del diputado Ricardo Mejía Verdeja. Y en este tema, como ustedes lo saben, un servidor desde también hace poco más de dos años hizo un planteamiento público por el cual hay una absoluta coincidencia entre la iniciativa que se está mandando al Senado por parte del Congreso del Estado para el análisis respecto a la modificación. ¿En qué consiste esta iniciativa? Es muy importante que se conozca más a fondo en qué consiste esta iniciativa. Primero, es un paso que se da para presentar la iniciativa, esto es muy importante. El Congreso Nacional es el que tiene facultades para modificar las leyes que tendrían que modificarse o que tienen que modificarse. ¿Cuáles son estas leyes? La de salud, el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En esto consisten los planteamientos que van encaminados hacia la posible reforma para que el tema de la amapola sea para uso medicinal. Es muy importante que se conozca que la orientación es para uso medicinal. Me interesa mucho que los medios nos ayuden para que el tema que se está escuchando mucho no solamente en el país sino también a nivel internacional pueda subrayarse que tiene la orientación para uso medicinal. Dos consideraciones muy importantes de mi parte. La primera de ellas es que yo creo que el sistema prohibicionista en el país ha fracasado. Tenemos que buscar otras alternativas y creo que esta puede ser una ruta que puede servir para disminuir en parte, no toda, si estoy consciente, pero en parte sí, la violencia que se genera precisamente por la lucha y el control de este producto que sin duda genera grandes ingresos. El otro tema que me parece muy importante es que hay que, salud, hay que convertir esta circunstancia complicada en una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Pues que reformándose estos artículos de las leyes que he mencionado pudiera entonces que mucha gente que se dedica a esta actividad hoy fuera de la ley pueda regularse, reglamentarse dentro de la ley y puedan seguirlo haciendo orientado todo hacia los fines medicinales. Algunos consideraron que fue muy rápido. El primer asunto, la otra parte que también les quiero comentar es que a nosotros nos parece muy importante haber dado este paso porque entendemos, observamos también que el gobierno que va a iniciar su responsabilidad, el Poder Ejecutivo a partir del 1 de diciembre también ha manifestado su disposición. Entonces yo creo que es oportuno lo que hicimos. Lo que hicimos fue lo que se había hablado en Guerrero, lo que se había dicho en Guerrero, en Guerrero se dio el paso y se manda hacia el Senado de la República. Obviamente el Senado de la República está concluyendo sus trabajos. Seguramente la legislatura que va a iniciar a partir del 1 de septiembre tendrá que abordar este tema. No es un tema nuevo, es un tema que se fue acomodando y que las circunstancias han ido permitiendo que se pudiera impulsar. Gracias.